Bien, cómo no, vamos al tema, tras la polémica generada por la encuestadora Gallup en la que daba como posible ganador en la contienda presidencial del 2024 al presidente Luis Abinader Corona, los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano y Fuerza del Pueblo retomaron el tema de una eventual alianza electoral en los niveles municipales y congresuales para las elecciones de febrero del 2024. Contando con el visto bueno de sus líderes, Danilo Medina, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. Miembros del Comité Político y del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana afirmaron que existe un clamor nacional de la dirigencia media de base y los aspirantes a cargos electivos de que se produzca una gran alianza opositora iniciando por el nivel municipal para enfrentar al gobernante Partido Revolucionario Moderno en las elecciones de febrero del 2024. Asimismo, el diputado Iván Lorenzo no descarta una posible alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y la Fuerza del Pueblo y aseguró que en caso de que esto se materialice, el candidato a la presidencia sería Abel Martínez. Bien, esa es la noticia. Ahí están las imágenes. Vamos a ver la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la posible alianza entre el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD de cara a los comicios del 2024? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a esta pregunta. ¿Qué opina usted sobre la posible alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, de cara a los comicios del 2024? Muy bien, adelante Carolina. Muy bien, al parecer ha activado las alarmas o ha activado los motores, los partidos de oposición, luego de estos resultados que arrojara la encuestadora hace unos días, una de las más confiables y que generalmente acerta en los resultados. También es cierto que estamos a un año y pico todavía y el panorama político nacional puede dar muchos giros. No, estamos a menos, en febrero. ¿En febrero? En febrero 24. En mayo. Sí, sí, de la punta, pero es ahí que ellos están hablando. Bueno, sí, pero también está el tema a nivel presidencial. Porque aún estos acuerdos o alianzas sean para lo congresual y municipal, genera algún impacto a nivel presidencial. Entonces, ante todo esto, estamos a ley de un año y tanto. En el caso de febrero para las congresuales y municipales, lo cierto es que aún faltando 10 o 9 meses, en el caso presidencial faltando para mayo, bueno, pues un año precisamente, ya el mes que viene estamos en mayo, falta mucho tiempo. Las cosas pueden cambiar. Todo depende de cómo continúe avanzando el gobierno de turno en lo que ellos han estado trabajando o la manera en la que han estado trabajando. Una de las cosas que más le ha costado al gobierno actual y que más ha debido cargar sobre su espalda es el tema de los productos de la canasta básica, el aumento de los precios, que es un aspecto demasiado fuerte, donde se ve afectada una gran parte de los dominicanos o la masa mayor, la masa pobre, que son quienes tienen el mayor cúmulo en las votaciones, son quienes generan mayor puntuación. Entonces, ante todo esto, creo que en este momento, bueno, creo no, y la encuesta también lo arrojó, es uno de los aspectos más cuesta arriba para el gobierno de Luis Abinader, el tema de los precios. En los demás sentidos, ¿qué más se le puede criticar y qué le puede afectar en aquel momento? Bueno, hay un tema de las bases de ese partido. No sabemos cómo está el descontento o la acogida propia de su partido, porque recordemos nosotros que a inicios y mediados del gobierno había un malestar, un malestar interno importante dentro del PRM con su gente por el tema de las posiciones, por lo que tenía que ver con las elecciones de los diferentes representantes en las instituciones y ministerios y que la gente de base había quedado de lado y todo esto. Otra de las cosas que causó malestar dentro de ese partido fue la elección de su comité político que no fue representativo. Bueno, de hecho, también se va a dar ahora y más adelante mi tema, estaré hablando de esto. Las elecciones o el modo de elección de los representantes a los diferentes cargos que será cerrado, señores. Entonces, un partido que ha hablado y que criticó bastante todo lo que tenía que ver con la democracia interna de los partidos políticos y ellos están haciendo prácticamente lo mismo. Entonces, ante todo esto, está interesante lo que se podría dar. Eso de que el candidato presidencial sea Abel Martínez en una unión con la fuerza del pueblo, porque el PRD eso no pinta nada en lo que tiene que ver con un candidato. O sea, Miguel Vargas Maldonado como candidato presidencial no va para ningún lado. Es lo que debe de sumarse a uno u otro. No sé si Leónel esté en esas condiciones, si se ha descabellado de que él deje de lado y mande a votar en una alianza por Abel Martínez o, en este caso, el PLD que deje de lado a su candidato y que manden a votar por Leónel Fernández. Me parece un poco cuesta arriba. Lo que sí es, al final, que cada partido político buscará lograr los mejores beneficios, aún no sepa o no logre llegar al poder, pero sí tener algunos nichos de poder en el que vaya a ganar. Bien, gracias, Carolina. Esto es lo que buscan mayor. Francis, adelante. Francis, adelante. Mira, es interesante, pero hay algo que hay que resaltar. Como dice Vinicito, el frenazo de Roberto Rosario, que fue uno de los más aguerridos cuando Vinicito dio a la luz el proyecto de gran alianza que estaba gestando, no Leónel Fernández, porque el tema es que ellos lo hicieron adredes entre Danilato y PRD y algunos, entre ellos Feli Bautista, el mismo Rosario, sin que Leónel Fernández estuviera al tanto. Y ahí ha venido para atrás el frenazo, como le dice Roberto Rosario. Pero, de hecho, el escenario político genera estas relaciones y todo el mundo sabe que de forma natural el PLD que se ha desbandado, producto de, a donde lo ha llevado su presidente y actual líder, Danilo Medina, hace que Leónel Fernández le sea más atractivo a la militancia del PLD que cualquier otro partido. Y, de hecho, es su propia sangre y energía política la que se movería. Ahora, con respecto a lo que está de frente, que es las elecciones más próximas en febrero del año que viene, y el tiempo que tienen los partidos para definir candidatos y alianzas están prácticamente contra el reloj. Eso tiene que verse como un proceso normal y a raíz de una encuesta donde le dice no hay nada que buscar a ustedes porque está asegurada una reelección de Luis Abinader. Eso hace también que las carpetas políticas, las estructuras políticas se empiecen a movilizar armando un gran proyecto y alianza de la oposición. Por eso yo le decía que era muy importante que no solamente se da como resultado de la encuesta la proyección de resultados electorales. Son los índices o las características que el pueblo expresa que el gobierno no está haciendo bien. Y por eso le digo cualquier cosa, como decía Carolina, cualquier cosa puede suceder si el pueblo se empodera a reducir el impacto que ha tenido el alza de los precios de la canasta familiar, los combustibles que fue una mentira de hito que no pudo hacer nada. El dólar se ha mantenido estable, el petróleo no ha avanzado más y como quiera seguimos pagando un alto precio por los combustibles. Son de los puntos que aparte de todo este movimiento que debe verse como un movimiento natural de la política nacional. Lo único, que hay un ingrediente que es la que nosotros le hemos puesto en escenario al país que Leónel esté hoy si se da pactando con el Danilato que es precisamente el grupo político que está siendo juzgado en los tribunales y eso debe de repercutir en la visión o en lo que debe ser la característica del líder de la fuerza del pueblo porque eso le va a afectar y nosotros somos coherentes. Muchas gracias, Francia. Yerian, adelante. La política dominicana honestamente lo que da risa y da risa porque si ustedes escuchan ustedes buscan por ejemplo el discurso de Abinader y del PRM y lo descomponen y le van sacando piezas van a escuchar como ellos dicen que los PLDistas son ladrones que son corruptos que la pasada gestión que los ladrones que ¿a quién está juramentando Luis Abinader a cada rato? del PLD y de la fuerza del pueblo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Sí, ¿a quiénes? Es verdad. Porque son muchísimos a los PLDistas. Pero no se juramentó ayer el hermano de Domínguez Brito en el PRM. Ah. Sí. Pedro, Pedro. No me digas. Pero él no está señalado como corrupto. No, no, no. Yo estoy hablando del partido, hermano. Nosotros estamos hablando de la cúpula, de los que son corruptos. Yo estoy hablando del partido en Francia. Para que la gente entienda más o menos el discurso de que ¿qué le importa al PRM si son corruptos o no son corruptos? Porque lo señalaron a todos. Dijeron que la pasada gestión que no vuelven, que no vuelven. ¿Y a quién está juramentando? ¿Y cómo lo están juramentando? ¿A quiénes? Es la palabra. No importa, venga de donde venga. Están comprando alcaldes a diestra y siniestra. Y de hecho... Ya salió en la encuesta. Que el caso de Domínguez Brito ya se había rumorado, ¿verdad? Que era por situación económica que él se había ido y que supuestamente tenía una situación y así se lo habían vaticinado. Se va para el gobierno por una situación supuestamente económica. ¿Dominguez Brito? Ahora bien. ¿Dominguez? Sí, eso se lo habían dicho incluso de manera pública. Eso está ahí colgado. Ahora bien, la situación también se había rumorado un posible acuerdo a nivel municipal y congresual, no a nivel presidencial. Entre la fuerza del pueblo PRD y PLD. Es más, yo voy a dar un dato aquí que todo el mundo sabe, que eso no es primicia tampoco. Karilín Chabebe se ha rumorado que es posiblemente la candidata de la posible alianza PRD, PLD y Fuerza del Pueblo. Porque ustedes me dicen a mí, ¿tú sabías eso? ¿Tú lo sabías, Carolina? Bueno. Pues mire, pues sépalo. La posible candidata de esa alianza aquí. La candidata. Estoy hablando de rumor. De alianza, no, del PRD. No, claro. Pero Karilín sabe, por ejemplo, bueno, tiene aludio Ernesto Camilo. Sí, pero no va a venir para acá. Exactamente. Pero Karilín sabe que si es con el PRD no va para ningún lado. Exacto. Y el PLD sabe que ahora mismo solo en San Francisco no va para ningún lado por también la fuerza del pueblo. No consiguen tal vez un diputado podrá conseguir. Por aquí la senadoría y la alcaldía están difíciles a menos que se una un frente que es de tres, cuatro partidos y pudieran hacer competencia. En caso de eso es normal, o sea, que si el gobierno que tanto criticó la corrupción está llamando a los que supuestamente fueron, de verdad, vengan para acá, pasen para este lado y ya ustedes inmediatamente pasen para acá y se convierten en buenos, ¿qué se les puede pedir a los que supuestamente son todos malos? Voy a dejar esta pregunta en el aire porque me imagino que tal vez tú no la tienes ahora así fuera de que, en el caso del señor de Domínguez Brito tiene escándalos de corrupción. No, no, yo no estoy hablando de personas. No, de los que se han ido. No, lo que pasa es que si tú dices... No, no a ti, sino a la mesa, o sea, lo que quiero plantear acá porque ha estado pasando alcaldes, candidatos a regidores, regidores que se han ido al PRM, que ese es el planteamiento que tú haces, eso es lo que estás diciendo, y que un partido que se vende como púlcro, lo que se están yendo, sería bueno identificar qué tan manchados están porque yo, que soy totalmente contraria al PLD, no puedo decir que todos son delincuentes. Gracias Carolina, tú acabas de mover el anzuelo precisamente. porque no estamos pescando, por Dios. Yo hace rato estoy pescando, ¿sabes por qué? Porque siempre dicen el PLD, nunca dicen... no se trata de eso. Al menos quienes hemos manejado la información, pero ya que ustedes intervieron en la parte final, déjenme explicarlo para que el público se quede con la información. Cuando ellos dicen corrupción, hablan de gestiones pasadas y hablan del PLD, no hablan de específicamente la base del PLD no es el problema. Eso no es así. Que es como debe ser. Eso no es así. No es así. Bien, mire, hay una situación... Yo no voy a dejar una discusión estéril. Hay una situación acá. Cuando no se trata de lo que tú dices es estéril, pero analízalo, que lo que estamos hablando es que condenar una alianza con la cúpula sería el problema para Lionel Fernández. Gracias Rodríguez. No con la masa. Gracias Rodríguez, déjenme hablar, señores, porque se está acabando el tiempo. Lo único que no va a decir nada. Adelante, amable. Yo no voy a decir nada. ¿Tú podrías referir sobre esta parte final? Como dice Meme, ¿cuántos son ustedes? Tres, háblen entre ustedes. Amado, sobre esta parte final. ¿Tú lo viste? Háblen entre ustedes. Exacto. Tienes seis minutos, Amado, tienes seis minutos. Coge tres de esos. No, mi vida, seis no. Yo lo voy a decir en menos. Pero ven acá. Miren qué es lo que pasa. Ah, tiene cinco. Miren qué es lo que pasa. Según yo lo veo. Pero verdad. Que, en definitiva, los partidos políticos de este país no están calzados, o sea, no están basados en ideologías. No están calzados. Sí, sí, sí. Está bien. La filosofía te salió. En ideas, tú sabes, siguen hombres, siguen personas, siguen propuestas, que a veces no son las mejores porque, por ejemplo, Pedro Domínguez no puede quejarse del PLD. ¿Ustedes saben por qué? Porque Pedro Domínguez manejó todo lo que era la asesoría jurídica de las EDs. Que sobre todo, él fue que ganó la parte de cuando Danilo condonó la deuda que tenían esas empresas de recapitalización del Estado, eran 10 mil millones y no lo pagaron. O sea, no me diga a mí que no, yo me voy porque el PLD hace tiempo que ha perdido la mística de Juan Bó. Es que la mística de Juan Bó no te hubiese permitido a ti irte al PRM. señores, nosotros tenemos que entender los políticos de este país son mentirosos. Los políticos de este país viven, son, bueno, la gran mayoría vamos a ponerle, son mentirosos, son poco transparentes o nada transparentes. Los partidos políticos no tienen ideología. Como dice el tango famoso de Enrique Santos y Cépolo, vivimos revolcados en un merengue. No el merengue es el baile, sino el merengue es el suspiro. El postre. Sí, el suspiro de los bizcochos. O sea, hay que batirlo con huevo para que hacer esa masa. Entonces, él dice eso, vivimos revolcados en un merengue y todo el mundo, todo es lo mismo y resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, maquiavelo, estafador. Él da lo mismo y a eso hemos llegado nosotros, lamentablemente. Usted verá que probablemente los partidos que están ahora en la posición tendrán que unirse para enfrentar el gobierno. ¿Qué ventaja tiene el gobierno? El presidente de la república no ha hecho un mal gobierno en términos genéricos. Digamos, las notas, malas, fue acotejado porque fue malo. No, tiene cosas buenas. El gobierno nacional... La Galo lo dice lo contrario, la Galo dice que el 57% entiende que vamos por mal. Dice la Galo. Pero hay un 40 y pico por ciento que piensa que piensa diferente. Eso, por eso le he puesto más atención. Más que a los resultados que se estiman van a suceder, son las cuestiones que a la vez que te dicen acepto a Luis Abinader, pero en el fondo tu vida, la vida del ciudadano expresa lo contrario. Porque hay gente que entiende que no hay mejores opciones, por eso decide elegirlo a él. ¿Cuál es? Entonces, ¿cuál es la cuestión? Puede ser una conclusión, pero en el fondo esos ítems que nos da la muestra son fundamentales que le está dando un espacio al gobierno para reivindicarse. Pero a nosotros en oposición también analizar para poder fortalecer lo que sería levantar... Bien, yo le voy a poner un parámetro de comparación. Hipólito Mejía después de los dos años. ¿No se parece a Binader después de los dos años? No, es totalmente distinto. Exactamente, o sea, ese es mi parámetro. Es muy buen parámetro. ¿Qué es lo que yo estoy planteando? Yo lo que estoy planteando... Es decir, fue un desastre y este va muy bien. No, no, total. No va muy bien. No, no, me refiero a lo que fue aquello. Bueno, comparado con aquello te compro eso. No, pero hay las condiciones, agregale las condiciones que hay a nivel mundial. Sí, pero la de Hipólito era más favorable que la de ahora. Por eso, a favor del... lo que te quiero decir es esa sombra. Ahora, ¿qué problema tiene el presidente? Primero, el hecho de que no tiene colaboradores excepcionales. Uno, fundamental. Segundo, se le ha ido de la mano el tema de la comida. El pobre no juega con su barriga. Estamos de acuerdo. Ahí está en la encuesta, parece eso. Exacto. El hecho de que la economía no ha mejorado y la CEPAL ahora en este tiempo... Ya vaticina que no va a ser lo que estaba sucediendo. La economía no ha sido la más favorable a pesar de que ha cabalgado con precios bajos del petróleo, por ejemplo. ¿Tú ves? O sea, hay una serie de cosas que le van a afectar muy duro. ¿Qué va a pasar? Bueno, no sé, yo no soy prete digitador para pensar en qué, pero una alianza de estos tres partidos y quizás algunos... Y quizás no, se le van a unir otros. Le puede dar duro. Le puede dar duro al presidente de la República, que no ha alcanzado el 50%. No lo ha alcanzado. Que, por cierto, hay que anunciar aquí y me encontré que los medios nacionales no se hicieron eco de que Rafael Acevedo ayer admitió errores que tiene la encuesta. Sí, 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 lo vi. Lo admitió y eso el pueblo debe de saberlo. Y eso es peligroso para una encuestadora como esa. Incluso admitió que tenía una sugerencia en una de las láminas la encuesta tenía una sugerencia de cosas que no es de encuestadores. Eso ya hay... Es sesgado. Eso es importante. Eso es sesgado. Incluso él dijo yo no sabía que eso estaba ahí y yo estoy mandando a investigar pero hay una situación de sesgo con relación a una sugerencia que se le dio peligroso al gobierno para mejorar la percepción. Bueno, miren, estamos llegando ya al momento en que hay que abrir la farmacia pero antes yo quiero decir tú sabes que tú andas hoy como un poema vestido como un poema porque hay un poema famoso que a mí me encanta que es de de Morrison de Mateo Morrison que dice verde y negras formas de morir en las montañas es un y él anda vestido de negro y verde es un poema alegórico él es marroquí le gusta mucho es un poema alegórico al alzamiento de Manolo Tavares en la loma de Nisaito por eso dice él porque acuérdate que el símbolo del 14 de junio era verde y negro así es bien es marroquí y